Jali última detalles para recibir los deportes de golf, bolos, tiro deportivo y ciclismo de pista correspondientes a la edición 18 de los Juegos Bolivarianos, en los que escenarios como el velódromo Alcides Nieto Patiño y la bolera mundialista ya se preparan para acoger a los mejores deportistas de los 11 países participantes. En el caso de este último escenario se trabaja en mejorar y reforzar detalles técnicos como las máquinas que recogen los pinos, algunos encerramientos y embellecimientos del mismo para brindarles comodidades a los mejores bolicheros. Ya el escenario se encuentra a punto, llevamos aproximadamente un mes, mes y medio en esta puesta a punto, que ha incluido pues todo lo que tiene que ver con repuestos, maquinaria y demás, ponerla al día para atender al menos desde el punto de vista mecánico y electrónico lo que tiene que ver con el evento a punto. Por su parte la pista del velódromo sigue demostrando porque es una de las mejores de Latinoamérica y ya están óptimas condiciones para iniciar las competencias con los ciclistas más destacados. Desde el domingo 12 y hasta el viernes 17 de noviembre el tiro deportivo entregará 26 medallas de oro. Del miércoles 15 al domingo 19 Boloz hará lo propio con 13 preseas. Golf será el deporte que entregará menos medallas con 3 el domingo 19 y cierra el ciclismo de pista con 18 doradas desde el martes 21 hasta el viernes 24. En total serán 180 medallas que entregará la subsede Cali a los más de 300 atletas.